Desmembrando pensamientos, mi mente está loca, coluca, palabras erróneas en mi boca Viento sopla más fuerte cuando te estás acercando a la cima, encima Algún día mi día va a llegar y por fin, 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 voy a descansar Nunca nadie recuerda el tiempo hasta que lo perderá El intrépido intervino imponiendo estilo Sacando estas palabras cortantes como filo No sé qué pasa si es que me agilo No me disculpo, solo te aniquilo Y después yo sigo mi camino Haciendo esta mierda que me gusta por ahí Sacando la guapa más picante que un ají Si no degustas entonces sales desde aquí Que esto no lo hacemos ni cagando para ti Tengo un cuchillo en mi mano derecha y quiero practicar puntillismo con tu cuerpo Cambiarías el botón de volumen por mute a varios raperos Que permiten que su contenido se permute Por mitos, por picos, por pesos, por eso Que la chupen salude Por el que importa sentimiento no miento Si mi entorno se construyó sin cimiento Desde la miseria en la feria seria La vida sí que disfrute A la Virgen de Guadalupe Le encargo mi vida si es necesario Pa' sobrevivir en la jungla de cemento No se ría si no se debía La mente podría jamás resisten a esto Yo la corto con un cúter A ver si repercute en mi texto Si lo está marcadas en el pavimento Que nadie discute ni toman en cuenta lo que yo te cuento Por origina la recuerdo que es por nuestro bien ojalá se eliminarán Ya no queda nada La mente es un cementerio Delirio de un hilo, vende el criterio Estoy obsesionada con la muerte No vale que esta vida sea solo suerte Atrás dejo a las cicatrices que hoy día Vamos a ser más fuertes Quería juzgar los juegos y entre previos perderme Previamente detengo Todas las puñaladas que van por mi espalda Se las veo bajo el agua No han sido importantes pero igual les veo las caras Porque no hay diacris en mi nariz de tapada ¡Fua!